Bienvenidos al día de Fuerteventura, hoy tenemos autobuses gratuitos y vamos a disfrutar de las playas de un día de relax y todo un poco más tranquilo que llevamos unos días que no paramos. ¡Comenzamos! En el puerto de Fuerteventura es imposible salir andando, por eso el propio barco te pone unas autobuses lanzaderas para poder salir de allí y una vez que hemos salido hemos cogido la guagua, hemos buscado la guagua una parada para venir hasta el aeropuerto, que es el único sitio, yo no sé por qué, para alquilar coches no hay en el puerto ningún sitio para poder alquilarlos hemos tenido que venir hasta el aeropuerto, vamos a coger el coche y vamos a irnos a las playas más importantes y luego al devolverlo lo mismo, tenemos que dejarlo aquí, volver a coger la guagua e ir al otro autobús es un poco coñazo eso de los cruceros porque claro, tienes que ir todo buscando formas para llegar porque si no tienes coche ni nada, pero bueno, es la única forma de poder moverse por aquí y luego seguro que aprovechamos el día igual y vemos todo lo que tenemos que ver ¡Hola amigos! Estoy en las dunas del corralito y esto es increíble, me encanta Voy a tirarme como una croqueta aquí, ya que hace falta que vaya a Marruecos, ya tengo aquí el desierto Adiós ¡Vamos, vamos! Es increíble. Esta arena es dura, o sea que no es de las que cansan para andar ni nada. Estamos dando un paseíto guapo por aquí. La verdad es que a mí me impresiona porque no he visto nunca todo, unas dunas, para arriba, para abajo. Y la verdad es que me parece muy llamativo. Estoy súper a gusto ahora mismo. ¡Vamos! 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 Ahora vamos a hacer una parada en el Mercadona porque el agua del barco, la botella, cuesta dos euros. Y acá por 35 céntimos tenemos una botella. Y no, hay problema de meterla al barco. O sea que para los que queráis tener agua siempre, no os gastéis dos euros. Venid a un Mercadona y la compráis. Estamos en la quinta avenida de Nueva York. Hola chicos, nos hemos venido al Cotillo. Es una zona que me está encantando. Acabamos de llegar, pero las casitas son como así, como azules, blancas, rollo miconos y todo lo demás. Mirad que bonito. Pero más barato. Más barato, bueno, sí. Y me encanta, la verdad. Vamos a recorrer un poquito las calles. Hay una pequeña playita ahí abajo. Hay un faro del tostón también, más tostón que yo. Y vamos a ver si conseguimos ver toda esta zona, que parece muy bonita. Más ostón que él es difícil, la verdad. Ahora cuando llegue allí, me da para hacer. Asiw. VALGO. ¡VALGO! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!